La exposición de hoy es presentar las energías renovables, el potencial que tiene el Perú para poder desarrollar las energías renovables. Y he presentado la parte solar térmica, fotovoltaica, eólica y son los tres principales que nuestro país se da como potencial natural. Entonces creo que la exposición ha sido dirigida para que estos potenciales que tiene el país se desarrollen, de que se puede desarrollar en nuestro país y solamente tener la visión necesaria para saber qué tipo de recursos naturales nos están dando, nos está dando la naturaleza. Por ejemplo, la hidráulica, a comparación de las otras tecnologías, es la más barata, pero todo tiene que ser de acuerdo al recurso natural que nosotros nos están ofreciendo. Puse, por ejemplo, la bomba hidráulica, la bomba de ariete. Ese es un recurso natural en el cual ha sido evaluada por diferentes tipos de tecnologías limpias. En este caso la fotovoltaica y la fotovoltaica era la más barata. Hay buena radiación, pero agarrar la energía hidráulica es mucho más barata que la eólica y la solar. Entonces ahí nosotros planteamos la parte hidráulica. Se desarrolló muy bien y nuestro país está dado para eso, para esa tecnología. Entonces hay muchas caídas en una energía potencial, pero, bueno, infinita, ¿no? Y cinética también, porque hay que saber desarrollar las tecnologías apropiadas para el sitio. Eso es para mí lo más importante en esta exposición, saber utilizar el recurso natural. En Ayacucho, en Guaraz, la radiación es muy buena, ¿no? En todas partes del país, incluso en Lima. Ahí de los 12 meses solamente se puede aprovechar 8 meses de radiación solar. El resto es invierno, pero es más o menos manejable, se puede trabajar híbrido, en este caso la parte eléctrica. Pero imagínense comparación de utilizar 12 meses de energía eléctrica y usar 8 meses solamente, hay un muy buen ahorro. En la parte hidráulica, como les digo, en muchas partes, en este caso presentado en Kirigeti, hemos presentado en la parte de Serranía y Chimbote y en muchos otros lugares la parte de lo que es la parte hidráulica, las bombas de ariete. Y los aerogeneradores, donde hay muy buen viento, en este caso lo desarrollamos en Chiclayo, ¿no? Que encontramos un muy buen viento para desarrollar esta tecnología. El ahorro es inmenso. Hice una comparación en la parte solar térmica y con respecto a calentar 1.800 litros de agua, ¿no? Y con la parte eléctrica y solar, el costo es, el ahorro es bastante. Es exclusivamente para los hoteles, creo. Les va a facilitar bastante y también les va a elevar su nivel de grado que debe tener el hotel si es que utiliza termas solares. Cambia la energía que siempre utiliza, que es la eléctrica, que es combustible fósil, con la parte solar, que es importantísima.